Era tan mágico, tan bonito y tan perfecto que no veía las cuerdas, ¿no? Pero yo te aconsejo, te voy a decir una cosa, que tú de vez en cuando te comas una hamburguesa que no te va a pasar nada. Que ligues con una muchacha que estás muy hermoso tú. No eres mi tipo porque a mí me gustan así como más mayores, pero que yo sé de alguna que sí que le puedes gustar. Y que tú, y que te hagas un viajecito, que lo vas a seguir haciendo genial. No te eches novia que eso te quita de la pasión. Te deja como a Santiago. Bueno, 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 a ver, dejarle que sea feliz.